La denuncia la presentó Diana Murillo, gerente del Instituto de Desarrollo Rural, por un presunto acoso laboral por parte del presidente de la entidad, Harry Dregidor. Según publicó el diario Extra, el proceso se encuentra en el juzgado de trabajo del Segundo Circuito Judicial e ingresó el pasado 19 de marzo. Los hechos denunciados son extensos y abarcan situaciones que se presentaron desde hace seis meses. De acuerdo con la denuncia, las acciones denigran, humillan y restan autoridad a la afectada, así como muestran el desprecio a sus funciones. El presidente de la República, Carlos Alvarado, afirmó que analizará el caso. Tiene que llevar su debido proceso como corresponde, en un país de derecho, y bueno, tiene que ser analizada en ese ámbito. Tiene un proceso, entendería yo, administrativo por la institución, y no sé si eso todavía tiene una parte de judicialización, que es lo que yo tengo que ir a enterarme ahora. Dentro de las acciones denunciadas se encuentra que la funcionaria era excluida de actividades oficiales y a las que existía no era presentada. Se le extendían invitaciones para acudir a reuniones desde la oficina de regidor, pero cuando ella llegaba, el presidente ejecutivo le preguntaba qué hacía ahí. Además, el jerarca le comentó que tenía los votos de la junta directiva para removerla del cargo, entre otras. Gracias.